Hola chicas, ¿qué tal están? Bienvenidas a mi canal nuevamente. Yo soy Juliane Rodríguez. Por acá creamos contenido de moda, recomendaciones, estoy creando blogs también. Y hoy vamos a hablar de vida saludable. Así que vamos a empezar. El día de hoy el video es de recomendaciones o mis recomendaciones personales, cositas que hago yo y que me funcionan en mi día a día, de cómo empezar una vida saludable 2022. Tengo muchísimas ideas y tengo demasiada información en mi cabeza, entonces para poder organizarlo y no perderme en el mensaje, apunté. Apunté todas mis ideas acá en mi teléfono, mire. Porque para que no se me fuera olvidando, la verdad es que son muchos. Quise sintetizarlo, pero como que no pude. Creo que me quedé corta y todo. Pero bueno, si me falta algo, haremos un segundo video, ¿ok? Espero que esto de verdad pueda ayudarlas. Estas son cosas que yo aplico en mi día a día, que aplico desde hace muchísimos años. Muchísimas aquí me conocen de Instagram. Les voy a dejar aquí mi cuenta a las que no me siguen por si les apetece seguirme por allá. Muchas aquí saben que yo llevo un estilo de vida saludable desde hace muchísimos años. Y pues por eso me han pedido este tipo de recomendaciones. Entonces, bueno, vamos a empezar porque hay mucha información aquí. Lo primero, lo primero, lo primordial es concientizar cuál es tu propósito para este año, para ti y para tu salud. Y de acuerdo a eso, proponértelo de verdad de corazón y olvidarte de las excusas. Yo sé que tenemos que sacar una fuerza de voluntad a veces de donde no la tenemos, porque la vida diaria es demasiado fuerte. La verdad es que yo sé que la rutina o la logística del día a día para muchísimas, si tienen hijos, si trabajan en la calle, es complicada de llevar a cabo. Y a su vez, meter una cosita más que es hacer ejercicio. Buscar ese espacio para hacer ejercicio que es primordial en el estilo de vida saludable. Si quieren de verdad empezar en esta vida, enamorarse de ustedes mismas, regalarse un espacio para ustedes, porque esto es para ustedes, para sentirte bien contigo misma. Además que es un momento para ti, te los aconsejo de verdad. Una vez que ustedes logren codificarse, lo van a hacer en automático. Solamente que, bueno, lleva un poco de trabajo. Lleva tiempo codificarse, pero no es imposible. Entonces, hoy les voy a dar unas cuantas estrategias personales. Voy a destacar aquí, antes de continuar, que no soy coach nutricional, ni soy entrenadora personal, ni no por el estilo ni médico, pero como les dije, bueno, he estado guiada durante muchísimo tiempo por especialistas, expertos en el tema, y ya pues lo hago, porque, bueno, tengo muchos años haciéndolo y ya, lo sé. Ponte una meta específica de mejorar alguna condición física con esta nueva rutina. Ejemplo, mejorar tu flexibilidad, mejorar tu resistencia, hacer abs, hacer abdominales. O sea, ponte una meta diaria. Yo quiero mejorar mis abdominales, que es como que lo que no me gusta de mi cuerpo. Yo quiero mejorar mis glúteos, que es mi fallo, es donde tengo celulitis, donde tengo esa grasita localizada que no me gusta. Entonces tienes que proponerte en tu cabecita, ponerte una meta de mejorar esa zona que tanto te molesta. Y por lo menos hacerlo una o dos veces o tres veces por semana. Yo lo haría tres veces, pero para no exigirles tanto, que se lo hagan dos veces por semana. Pero lo ideal sería que por lo menos se ejercitaran cinco veces por semana. Yo lo hago seis veces a la semana, siempre falta un día, pero para mí, por ejemplo, es más fácil ir los sábados y los domingos al gimnasio. Pero bueno, me estoy saltando un montón de puntos. Vamos a continuar. Ejemplo, cuando les digo que se pongan una meta o que busquen una disciplina en la que enfocarse, es para que hagan ejercicio de manera entretenida. Esta es como una técnica que utilizaba yo de hace muchísimos años. Por eso es que ustedes ven que en mi Instagram, en las que me conocen, saben que yo practico distintas disciplinas. Pero es siempre buscando la forma de entretenerme a la hora de hacer ejercicio, hacer un deporte y a la vez ejercitarme, y a la vez obtener una condición física, la condición física ideal o por lo menos con la que yo me sienta bien. Elijan un deporte, elijan una disciplina. Hoy en día casi todas las disciplinas te ayudan a obtener una condición física óptima. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando yo me quise, cuando yo quise aprender a hacer yoga, yo me propuse que todos los días al despertarme iba a hacer 30 minutos de yoga. y hacía la misma clase con videos de canal de YouTube. Con videos de YouTube, ni siquiera yendo a clases personalizadas ni nada, sino poniendo canal de YouTube y buscaba mi clase y me ponía la misma clase y esa misma clase la repetía todos los días durante una semana consecutiva. ¿Qué pasa? Que me parece, uno, que hacer la misma clase todos los días te ayuda a mejorar la técnica en los ejercicios que están dispuestos en ese video. Dos, te ahorra tiempo. Porque una vez que conoces ya los movimientos, que sabes lo que viene después, ahorras tiempo. Entonces, si eres una persona corta de tiempo, que es lo que pasa con la mayoría de las personas que van a empezar en este estilo de vida, es que no tienen tiempo, es que no saben, es que nunca lo han hecho, es que etc. Muchas cosas. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es justamente para eso, para personas principiantes, cosas fáciles, estrategias que pueden utilizar en su día a día para hacerlo más llevadero desde un principio. Porque la idea no es empezar de arriba hacia abajo, sino empezar de menos a más, poquito a poco, y vayan acostumbrándose y vayan también agarrando condición física. O sea, mejorando su flexibilidad, mejorando tu resistencia, mejorando muchísimas cosas. Entonces, proponerte una meta de hacerlo todos los días a la misma hora durante tanto tiempo. No te pongas tampoco un tiempo excesivo. Empieza con 30 minutos, 40 minutos intensos. 30 minutos es más que suficiente para que te sientas bien, para que tengas una condición física y para que vayas mejorando cada día. A medida que vas sintiendo que vas evolucionando en el ejercicio, tu cuerpo te va a ir pidiendo un poco más y un poco más, pero eso te lo va diciendo tu cuerpo. Entonces, aprendamos a escuchar, aprendamos a escuchar lo que nos dice, ¿ok? Hacer la misma clase una semana o dos semanas te hará ganar tiempo. Cuando la clase es desconocida, pierdes tiempo en la adaptación, en el conocimiento de los ejercicios. En cambio, cuando haces la misma clase durante varios días, mejorarás la técnica de cada ejercicio en cada clase. Perfeccionarás o mejorás tu rendimiento en ese ejercicio y te darás cuenta de que lo haces mejor cada vez. De que a medida que van pasando los días, mejora tu cuerpo y tu condición en esa práctica. Cuando ya sientas que dominas a la perfección, que se te hace demasiado fácil ese video, entonces pasas a la próxima clase. Buscas una de una dificultad un poquito más elevada. En caso tal de que no quieran hacer ejercicio en casa con videos y tal, yo lo que estoy diciendo es hacer esto sobre todo a las personas que no tienen tiempo, que tienen niños, que tienen que salir corriendo. Sé que a veces cuando no estás acostumbrado a entrenar en casa necesitas una motivación extra para poder pararte frente a un televisor o una computadora y hacerlo como con ganas, pero bueno, son ideas, ¿ok? Si no quieres hacerlo así y tienes las posibilidades de irte a un gimnasio, ideal sería irte a un box, ¿ok? De esos que llegas a una hora, que están dando clases consecutivas una tras la otra y que son clases dirigidas, ¿ok? Que llegas y te dicen, haz esto, y pum, 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 en 40 minutos sales de eso súper rápido. Entonces lo primero sería ubicar un gimnasio o algún deporte o una disciplina que te traiga una forma de ejercitarte de manera práctica, rápida y divertida. Ejemplo, padel tenis, boxeo, yoga, spinning, crossfit, entrenamientos funcionales en box u online. O sea, estas son mis recomendaciones. Me parece que este tipo de entrenamientos son súper prácticos, rápidos. Cuando son dirigidos, que vas rapidito, en 40 minutos, ya estás lista. Además, son divertidos, son animados. Llegas, aunque llegues con flojera y te integres a la clase, se te pasa súper rápido. Son efectivos, además. Cosas que pueden aprender, porque suena difícil a lo mejor padel tenis. ¿Cómo yo voy a aprender padel tenis a esta edad? Yo he visto personas súper mayores. O sea, es un deporte que lo puede practicar todo el mundo. Se inscriben en unas clasecitas de esas dirigidas dos veces a la semana y con eso basta. Con que vayan empezando poquito a poco, poquito a poco, y se vayan enamorando de la disciplina que hayan elegido. Créanme que ustedes mismos al final del mes o al final de unos meses van a decir, no, quiero ir todos los días y quiero estar aquí entrenando todos los días. Y cuando vean cómo se sienten después del ejercicio, créanme que me van a escribir. Cambia y mejora tus hábitos alimenticios. Desecha toda la comida procesada que tengas en casa. Trata de incluir verduras, vegetales, frutas y carnes blancas en tu dieta diaria. Yo, por ejemplo, ya en mi cabeza, o sea, yo no necesito que nadie dirija mi alimentación ni nada, pero yo por lo menos, yo practico el ayuno intermitente. Desde que conocí el ayuno, vamos, yo soy ayunadora profesional de todos los días. Ya para mí es una práctica que se ha vuelto mi estilo de vida. Yo no desayuno, yo vengo comiendo como a las 12, 1 de la tarde. Tengo otros videos por acá de ayuno, se los voy a dejar aquí en las tarjetas para que lo vayan a ver por si tienen dudas o tienen ganas de empezar en el ayuno intermitente, que me parece una práctica ideal por muchísimas razones, pero no vamos a ahondar en eso en este momento. Para las personas que quieren perder peso, pero para las personas que quieren ganar masa muscular, pues sería otra forma de alimentación. Pero bueno, tener en cuenta que la mayoría aquí es para perder peso y para tener una buena vida, llegar a viejos saludables, en buena forma. Principalmente, principalmente, olvidarse de los artículos de los alimentos procesados, como el pan, las galletas, los cereales. Más que todo, traten de enfocarse en hacer sus comidas ustedes mismos. No compren congelados, compren vegetales, frutas frescas, huevos, lácteos como... Lácteos no, perdón. Lácteos no, solamente el huevo. Eviten la leche. Si quieren tomar leche, no pueden dejar de tomarse su cafecito con leche, se pueden tomar, sustituyanlo por la soja. ¿Vale? La leche de soja. Organiza tu día y tus horarios para ubicar esta hora de ejercicio en una hora que mejor te convenga y una hora que no se te haga cuesta arriba, tanto por logística como por estado de ánimo. A esto me refiero es decidir si lo vas a hacer en la mañana o en la tarde. Les pongo un ejemplo. Yo, yo sé, yo sé por mi condición personal y ya me conozco durante, bueno, tantos años entrenando, que sé que, por ejemplo, al final de la tarde, al final del día, me cuesta muchísimo. O sea, a mí me cuesta... Vamos, es que ya cuando ha pasado todo el día, entre una cosa y otra, bufa, si lleve la ropa en el coche, a veces lo hago, lo hago. Ya hoy en día yo puedo ir al gimnasio en la tarde y entreno. No entreno con la misma energía porque ya estoy cansada de todo el día, ya tengo las baterías más cortitas. Entonces, como yo sé que es así, ustedes tienen que crear estrategias para hackearse a ustedes mismas, para hackear tus malos hábitos o para hackear esas cosas que sabes que te sabotean. Por ejemplo, yo sé que para hacer ejercicio me toca parar súper temprano. Prefiero hacer el sacrificio de madrugar, ¿ok? Si tengo que ir a trabajar y sé que me toca parar temprano para poder entrenar en la mañana, pues madrugo y preparo todo antes, la noche anterior, la ropa, la comida, todo, para que me dé tiempo para ir a entrenar en la mañana porque sé que en la tarde va a ser casi que imposible para mí. O sea, yo lo he intentado, créanme, y soy mucho más inconstante cuando trato de ponerlo en la tarde. No quiere decir que nunca entreno en la tarde, si lo hago, cuando por X razones no se me dio en la mañana. Si no se me dio en la mañana, yo trato de entrenar en la tarde así sea, con flojera, así me esté muriendo el cansancio. Así no lo vaya a hacer igual, con la misma energía, que sé que no lo voy a hacer con la misma energía porque estoy cansada, pero voy a empezar a montarme en la elíptica, en la caminadora, 30 minutos, hago abdominales, hago lo que sea. O sea, no crean que todo el tiempo lo van a hacer con la misma energía, con las mismas ganas, porque no es así. Pero métanse en la cabeza que 20 minutos, 30 minutos de ejercicio es muchísimo mejor que nada. Y que hacerlo todos los días, constantemente, va a hacer que crees un hábito, que estés codificada. ¿Qué es lo que quiero que se metan en la cabeza? Codificarse. Llega un punto que estás tan codificada que te sales, pongamos un ejemplo, te vas de viaje, por logística, no puedes entrenar igual que siempre y bueno, vas a tener que comer cosas en la calle porque estás de viaje, compartiendo, en navidades, pero ya llega un punto que has comido tanto que dices, tengo tantos días sin entrenar, tres días sin entrenar, me siento tan mal. O sea, ya ahí tú estás codificada. Ya te has creado un hábito tan, lo tienes tan interno, forma parte de ti, que te sientes mal y tienes una necesidad que te llama a ir a hacer ejercicio. Ya no es por compromiso, porque es que, ay, yo sé que lo tengo que hacer, pero no es por eso. Es porque es algo dentro de ti que te obliga, que prefieres dejar de hacer cualquier cosa por ir a saciar esa necesidad de hacer ejercicio, de sentirte bien conmigo contigo misma, de retomar tu día saludable, ¿vale? A eso más o menos me refiero cuando les digo codificarse. Levántate tres horas antes de lo habitual para prepararte con antelación. Comidas, ropa, si es necesario, haz tu meal prep en la noche anterior. Esto le digo otra vez a las personas fáciles, no sé, que me estoy enfocando mucho en las personas que se van al trabajo o que tienen que trabajar y me imagino que habrán personas aquí que no necesariamente tienen que cumplir un horario de trabajo, sino que también tienen tiempo para ir a la hora que sea, pero yo enfocándome más que todo en la organización para que hackeen todas esas cosas, todos esos imprevistos que se te presentan durante el día y que, bueno, para tener un estilo de vida saludable no puedes estar comiendo en la calle o por lo menos no todos los días, no se recomienda porque es que es imposible. La comida de la calle te destruye, te destruye el cuerpo, te destruye el organismo y somos lo que comemos. O sea, la comida puede ser veneno o puede ser lo más beneficioso que te puede estar pasando. Simplemente que tienes que saber qué elegir, qué vas a comer. Entonces eso también lo tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Trata de hacer tus comidas, ahí vamos a hablar de lo mismo, trata de hacer tus comidas y llevártelas a tu trabajo. Trata de que no sean comidas procesadas. Entre más simplifiques tus comidas, mejores resultados tendrás. Si todos los días comes lo mismo o casi lo mismo, esto también te hará la vida muchísimo más fácil. Si tienes hijos, esposos o pareja, incluyelos en tu plan de alimentación o en tu nuevo estilo de vida sin llegar a los accesos. Esto ayuda muchísimo. Al final del día, una alimentación sana le viene bien a todos los integrantes de la familia. Número 7, yo creo que eso estuvo súper explícito. Vamos a detallarlo un poquito. Hagan parte a la familia, hablarlo con tu esposo, decirle, mira, quiero hacer esto por mí, por nosotros, ¿qué te parece? ¿Por qué no me apoyas? Vamos a dejar de darle estas cosas a los niños, vamos a empezar a darle frutas, vamos a crear recetas saludables en casa, me voy a comprar los ingredientes. Hay miles, hoy en día tanta información de recetas saludables, de galletas y postres y tantas cosas que tenemos a disposición, que tenemos a la mano, que tenemos acceso a esa información. O sea, es simplemente tener un poquito más de fuerza de voluntad, un poco de creatividad y de hacerlo en casa, hacer que las cosas sean un poco más llevaderas, más agradables y que este camino simplemente te enamore, ¿vale? Y obviamente tener a todos los integrantes de la familia a tu lado te va a hacer la vida muchísimo más fácil, créeme. Trata de mantener la disciplina en la comida durante al menos seis días a la semana. Permítete un día aquello que tanto te gusta comer. Si te gusta comer pizzas, si te gusta comer hamburguesas, o sea, digo, algo como un placer culposo. Tampoco es que te vas a levantar desde la mañana comiendo comida chatarra, comiendo dulce, o sea, no. Si nos vamos a dar un... Si nos vamos a dar ese gusto, ese placer culposo, trata de que sea por lo menos en una sola comida. O sea, yo me voy a comer una pizza, me como una pizza en la noche con mis hijos, con mi novio, o yo sola en la casa, qué sé yo. Estoy hablando de todas las condiciones aquí, la soltera, la que vive con el novio, la que tiene el esposo, la que tiene los hijos, ¿me explico? Y si no es mucho pedir, por lo menos lo que hago yo, los domingos para mí son libres, entonces, aunque yo los domingos también como saludables. Pero si me quiero dar un postre, si me quiero complacer con algo, la verdad es que no me limito porque es que me restringo tanto durante la semana que de verdad, si el domingo quiero comerme un helado, quiero comerme lo que sea, me lo compro, me lo como, sin remordimientos. Pero a la hora estoy comiendo lechugo otra vez, o sea, es que yo, vamos, yo sí estoy codificada. Entonces eso es lo que tienen que, no abusar, ¿ok? No abusar porque lo que han hecho en la semana se viene abajo así de sencillo. Bueno, esto es así, o sea, no es algo que puedes hacer durante una semana y que perdure durante años haciendo desastre, no, no. Al contrario, esto es un proceso súper lento que tienes que ir cosechando y cultivando durante años porque, imagínate, pónganse en este panorama, ¿cómo me quiero ver yo de aquí a, no lo vamos a poner corto, vamos a poner 20 años? Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo me quiero ver de 50 años? ¿Cómo me quiero ver de 50 y pico de años? Me quiero ver todavía de 50 y pico de años era una persona joven. Ahora, si te cuidas más, si te ejercitas más, te vas a ver más joven de la edad que tienes. Quizás 10 años menos te puedas quitar de encima. Solamente con una buena alimentación, solamente con un buen estilo de vida saludable, lo que les digo, ejercicio, algún deporte. Ay, que no me gustan las pesas, es que no me gusta ir al gimnasio. Bueno, vete a unas clases de pádel donde tú entres, pum, 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 te des con esa pala, compartas con otras personas, además es una forma divertida de conocer nuevas personas, de conocer personas que además están en ese mismo mood que tú, en ese mismo hacer deporte, o sea, uno tiene que rodearse de personas que tengan los mismos intereses que nosotros. Bueno, yo no sé, pienso que es así, pienso que las personas que se cuidan, que se preocupan por sí mismos, que practican un deporte, tienen un nivel intelectual un poquito más elevado. Siempre en ese tipo de entorno vas a conocer personas interesantes. Ocho, compra o utiliza algún quemador de grasa o activador para combatir la flojera antes de cada entreno. Ejemplo, un pre-workout. Estos son polvos que contienen sustancias diuréticas, quemadores, activadores del metabolismo, que te ayudan a activarte cuando no tienes muchísima energía. Tienes que quemarlo al momento porque de no hacerlo puede generarte ansiedad. O sea, hay muchísimos quemadores de grasa. Esto es como un hack. Esto es un hack para mí súper personal. Yo no puedo entrenar, o sea, para mí de repente yo veo que el pote, que mi envase de pre-workout se me está acabando y ya yo literal estoy así como friqueada. Digo, mañana me queda solo un scoop y no he comprado el pre-workout. Tengo que ir a comprarlo porque yo sé que mañana lo voy a entrenar igual si yo no me tomo ese scoop. O sea, es algo tan vital para mí y que de verdad funciona y ayuda muchísimo que yo no puedo vivir sin miel. O sea, yo no tomo más nada. Lo otro que puedo tomar son vitaminas para el cabello, colágeno. Pueden ayudarse con el colágeno porque es buenísimo para las articulaciones, para la piel, para las uñas. Ayuda muchísimo con esto de la regeneración de los músculos y de los tejidos para aquellas personas que quieren endurecer, crear fibra muscular, en fin. Todas estas cosas benefician muchísimo. El omega 3 y el omega 6 combinados también son buenísimos para la quema de grasa. Pero principalmente, o sea, yo, 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 yo en lo personal a lo que no dejaría de tomar nunca en la vida es un pre-workout porque es que yo, vamos, me despierto en la mañana con sueño como todos los seres humanos. Con flojera, con sueño, lo que sea. Y es que no puedo perder ni un minuto porque tengo el tiempo contado. O sea, tengo que despertarme, cepillarme corriendo, ponerme el mono, ponerme la chaqueta rápido. El pre-workout hecho, no me da tiempo ni de hacerme un café. Tengo que salir corriendo y para poder aprovechar esa horita que tengo para entrenar, tengo que hacerlo así. Y el pre-workout me activa, o sea, me activa, que aunque tenga flojera, me lo voy tomando y ya automáticamente cuando llego ya estoy sudando. Cuando me he dado agua así, un poquito de ejercicio y cuando me doy cuenta ya voy corriendo sola, estoy sudando, me quiero comer todos los hierros. Y pues esa es la función del pre-workout. Hay muchísimas intensidades y no todas las personas, quiero que tengan en cuenta esto, no todas las personas tenemos, percibimos los quemadores de la misma manera, ¿ok? Ustedes tienen que ver qué tan sensibles son a este tipo de sustancias y pues ver cuál es la que le conviene más. Yo en lo particular soy súper tolerante al té verde, al café verde, todo este tipo de cosas, lo aguanto. Pero mi novio, por ejemplo, es una persona súper activa, que él tiene mucha energía, con lo cual él no necesita como activarse tanto. Siempre compramos como un pre-workout intermedio, que funcione, que queme energía y tal, pero que no te acelere tanto porque a él le cae súper mal. Entonces, bueno, tomar en cuenta esto, se lo pueden preguntar a la persona de la tienda donde lo vayan a comprar, mira qué me recomiendas, yo soy así, yo soy asado. Entonces, más o menos ahí van viendo, ustedes los van probando. Si ese le viene bien, lo sigan usando, si no, lo paran y luego compran otro y así. 9. Mentalízate de que no todos los días tendrás el mismo ánimo y es normal, escucha tu cuerpo y ejercítate según te sientas en ese día. Pero trata de no saltarte los días, entrena aunque sea 30 minutos, no pienses que no será suficiente. Yo, por ejemplo, salgo tarde de trabajo y sé que mi novio llega como a las 9 de la noche a la casa y salgo a las 6 y media, pero entre ir al gimnasio me tomo media hora, llego a las 7 y a las 8 tengo que estar en casa. Yo me bajo y si yo sé que ese día no me va a dar tiempo de entrenar, yo me llevo las licres, las mallas de hacer ejercicio, las dejo en el coche y en cualquier huequito es que me bajo rapidito, vamos a entrenar 10 minutos, 30 minutos, va a cerrar el gimnasio, no importa, rápido, caminadora, 30 minutos y me voy. O sea, no importa que no entrenes, no, si es que si no hago dos horas y si no me mato en el gimnasio, prefiero no ir. No, todo lo contrario, no dejes de ir. Como dejes de ir muchísimos días o varios días consecutivos, es como que se te va a hacer más difícil retomarlo, es mucho más difícil. Entonces, traten, traten, traten de verdad de no dejar de ir, ¿vale? Ese es uno de los secretos que a mí me ha funcionado muchísimo. Así, párense con toda la flojera del mundo, vayan, prepárense su pre-workout, se los beben y vamos, que a los 10 minutos ya están, ¿qué, qué? Voy corriendo a ponerme la malla y ya están en la caminadora montada. 10. Dormir lo suficiente, 6 a 8 horas diarias. El entrenamiento desgasta y necesitas energía para el siguiente día, para que tus músculos se recuperen. Y aunque ustedes no lo crean, donde van a ver los cambios realmente es en el descanso. Que la gente a veces abusa del ejercicio, sobre todo cuando están empezando, porque se ponen como fiebrúos, me pasó, o sea, yo lo viví, lo digo por experiencia propia. O sea, yo es que no quería descansar, entrenaba dos veces al día, iba en la mañana, iba en la tarde. O sea, ya a mitad de la semana ya no aguantaba más, mi cuerpo ya no me daba. Y yo igualito, y yo no puedo dejar de ir un día, vamos hasta el sábado, el domingo. O sea, una cosa de locos. Hoy en día yo no hago esas cosas. Pero bueno, se los digo, en el descanso, cuando obviamente llevas una buena alimentación, cuando estás entrenando todos los días consecutivos, constantemente, durante una horita, 40 minutos, como les dije, porque los músculos se inflaman, se llenan de líquidos, cuando entrenas en el descanso, es cuando ellos se recuperan, se regeneran, crecen, se forman esos músculos, esos tejidos que estás construyendo todos los días con tanto sacrificio. Así que no olviden el descanso y dormir bien, ¿vale? Ajá, 11. Si un día no puedes en el horario habitual, no pasa nada, que vayas a otra hora o sáltalo, pero trata de no saltarte ningún día, pues retomar es la parte más difícil cuando lo dejas. Esto lo acabo de decir, así que se los reitero. Tener una vida saludable implica una disciplina y organización para prever los contratiempos que suelen atravesarse en nuestro día. Ejemplo, llevarte la ropa del gimnasio en un bolso, la comida preparada, si el gym te queda cerca del camino, prepárate con antelación, llévate tus cositas para que no tengas excusas de decir, ay, es que hoy no pude, es que no me dio tiempo, es que tal, es que, bueno, tantas cosas. Si no, opta por entrenamientos en casa, vía online, saber qué es tu hora de entrenar. Hoy en día hay mil alternativas online y clases gratuitas, todo depende de ti. Independientemente de lo que estés viviendo en tu vida, nunca dejes de hacer tus ejercicios, entrena siempre que puedas, no pierdas el hilo o perderás el hábito. Porque yo sé que hay circunstancias de vida que a veces no nos dan la tranquilidad, bueno, porque, no sé, me estoy mudando, porque estoy en un sitio provisionalmente y no me siento cómoda, para qué no vale la pena inscribirme a un gimnasio si sé que voy a estar aquí nada más 15 días o no sé cuánto tiempo voy a estar. Búsquense algo provisional, no importa. Vayan a trotar a la calle. Vamos, que yo les voy a poner un ejemplo, que esto no se lo he contado nunca a nadie, nunca lo he dicho en redes sociales y lo voy a decir en este momento para que lo tengan en cuenta a la hora de ponerse excusas y decir, no, no es que no lo voy a hacer porque yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, es que me estoy mudando, es que, bueno, todavía no, porque es que... no, miren, cuando yo me separé de mi relación anterior y muchas aquí saben que fue un proceso súper duro para mí, yo vivía en un hostal y yo no tenía dinero para inscribirme en un gimnasio ni nada, no tenía ropa deportiva porque me había quedado sin ropa, sin mallas, nada. Yo solamente me fui a primar, me compré tres licras, tres mallas, y eran las únicas tres mallas que tenía. Y vivía en un hostal de una amiga, eso fue aquí en Madrid, mientras veía a dónde me iba a ir. Imagínense la inestabilidad que puede sentir una persona que viene de tenerlo todo, de estar en una casa y tal, y de repente te encuentres en un hostal, en una habitación. No tenía espacio, obviamente, para entrenar online porque no tenía ni espacio donde entrenar. Y yo salía a trotar al retiro. Yo me iba a retrotar todas las mañanas al retiro. Y no tenía ni mallas ni nada. Solamente mi teléfono y a veces en la... Y en una azotea que tenía en el hostal, como en una terraza que tenía arriba, súper X. Ahí me ponía a hacer entrenamientos funcionales, sin ningún tipo de peso, sin ningún tipo de nada, solamente con mi cuerpo, flexiones. Buscaba clases en Instagram de profesores y tal, que las impartieran gratuitamente. Y me ejercitaba. Y era una de las formas más saludables. Fue una de las cosas que más me ayudó a vivir el proceso tan difícil que estaba pasando por mi vida. Hacer ejercicio, encontrarme conmigo misma, con mi cuerpo. Me daba esa sensación de bienestar. Hice muchísimo yoga. Ya yo practicaba yoga desde antes. Entonces yo tenía un mat. Y yo ponía mi mat donde fuera, en esa habitación pequeñita. Estiraba mi mat y hacía ejercicio sin excusa alguna, sola. No tenía motivación de ningún tipo. Y hacía mi yoga porque era quizá ese momento el que yo necesitaba. O sea, yo estaba pasando por algo tan fuerte para mí. Que yoga era un momento que me hacía reflexionar sobre muchísimas cosas. Me hacía respirar profundo. Y cuando aprendes a escucharte, a estar en silencio, y eso te ayuda a tomar mejores decisiones en tu día a día. Entonces, bueno, yo creo que en estos tiempos, créanme que hacer yoga y ejercicio es una de las mejores formas y estrategias para tener un estado emocional equilibrado. En cuanto a la ropa deportiva, si no quieres gastar demasiado dinero, te recomiendo estas aplicaciones como Chain, que he probado la ropa deportiva y tener sets buenísimos, duraderos, baratísimos, de buena calidad. Para ver, para ver, para ver. Otra de las opciones, si viven acá en España, es Decathlon, que tiene mallas baratísimas también y súper buenas, súper accesibles. Así que, bueno, lo importante a la hora de hacer ejercicio es que la ropa sea cómoda. No necesitas ropa carísima ni gastarte un dineral en ropa deportiva. Necesitas ropa cómoda. Unas buenas gomas, o sea, unos zapatos deportivos cómodos, una ropa que te haga sentir cómoda, que te haga entrenar cómoda y listo, ¿ok? Entonces, vuelvo, les repito, pueden comprar ropa en Chain, que sale súper buena. En Decathlon, si conocen y viven acá en España, Decathlon es una cadena que vende ropa deportiva, artículos, guau, de todas las disciplinas y de todos los deportes habidos de por haber, a muy buenos precios. El otro sitio donde pueden comprar ropa deportiva buena, de buena calidad y a buen precio, The Style Owlet en Las Rosas. Es un outlet de ropa deportiva donde están todas las marcas que todos conocemos de ropa deportiva. Tengo un cachito aquí que... De ropa deportiva Puma, Reebok, Adidas, Nike y todo. Y por último, entender que todo no va a estar bien todo el tiempo y estar bien con eso. Hacer las pases con el hecho de saber que no todos los días va a estar bien, que no todos los días lo vas a hacer bien, que vas a tener circunstancias de vida que no te van a permitir quizás mantener el ritmo de vida saludable que normalmente tienes más. Sin embargo, vive tu momento como lo tengas que vivir, si es una situación sentimental, si es una situación de vida, una circunstancia difícil laboral que estás superando, porque a veces de verdad que necesitamos estar bien anímicamente para poder tener la energía de hacer ejercicio, ejercitarnos, por lo menos a mí me hace falta estar bien emocionalmente y anímicamente para ejercitarme. Y sin embargo, trato de no faltar, aunque tenga una depresión que normalmente no solo está deprimida, pero que esté pasando por algún momento difícil. Así allá, roto con mi novio, voy más rápido, es algo más bien que me mantiene como motivada. El hecho de estar pasando por una situación difícil me hace como hacer más ejercicio, porque siento que tengo que mejorar físicamente para estar bien con el mundo entero, para lograr las nuevas metas, para salir del hueco donde quizás esté en ese momento. Entonces, pues, tener en cuenta eso. Tener en cuenta que las cosas no siempre están bien y que simplemente lo tienen que aceptar, tienen que vivirlo, llorar, desahogarse y pasar la página. Creo que fue algo largo. Tener también que nunca vas a lograr tener una logística perfecta, solamente que crees el hábito. O sea, estos son como pasos, estrategias para que tengas en cuenta que en el camino vas a tener muchos tropiezos, pero lo suyo sería tener presente que tienes que hacerlo todos los días y crear el hábito en ti, y esa necesidad que te llame a hacer ejercicio no es más allá de lo vanidoso, es de verdad de salud. Ya hoy en día yo no es que no me preocupo por tener el cuerpo perfecto, porque no me preocupo, pero esto es que es como una cadena. Yo me veo en el espejo y me siento un poco más, el autoestima me lo siento más elevado, me siento más segura, me siento que me quiero comer el mundo, me siento guapa, me quiero poner la ropa que quiero. Además, sé que en cuanto a condiciones de salud, estoy muy bien, estoy muy sana y eso me hace feliz. Entonces, lograr un equilibrio en este sentido dura muchísimos años, pero como les dije, ya una vez que ustedes tienen el hábito bien inculcado, su cuerpo se los pide por sí solo y esa es la idea. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya gustado la información, que la aprovechen. Muchísimas gracias por escucharme hasta el final. No olviden suscribirse y compartirlo, por favor. Ayudan a los demás. Estamos en la era de compartir y apoyar. Les mando un beso y un abrazo. Hasta la próxima.